I come up with the title. Se me ocurrió el título en... Estaba pensando en mujeres. Había una mujer que a mi hermano le gustaba. Fuimos a una fiesta. Y la chica me empieza a tirar onda a mí. Entonces, se me empezó a ocurrir. Estas mujeres no saben apreciar. Mi hermano es muy buena persona. La chica, lástima. No sé yo. Y yo no. Después de que a mi hermano le gustaba. Entonces, llego a mi casa. Estaba enojadísimo con la generación de mujeres. Entonces, yo respeto a las mujeres. Entonces, por eso el título de no va a cambiar. En realidad a las perras se las trata como perras y a las señoritas se las trata como señoritas. Entonces, yo no voy a cambiar ese estilo. No voy a tratar a todas las mujeres igual. Por eso no va a cambiar. Ni por vos, ni por nadie. Si lo hago, por mí será. Para ser honesto, la perspectiva, la visión que tuvimos, porque no se me ocurrió solo a mí. Es el hábito. Yo puedo ser un caballero como puedo ser un monstruo. Entonces, Halloween venía perfecto para este video. Honestamente, lo hicimos antes, pero la verdad es que vino perfecto para darnos una idea un poco más clara. Puedo ser un caballero como puedo ser un monstruo. Entonces, eso es lo que creo la idea de no va a cambiar. No importa cómo me vea, no voy a cambiar. Si me gusta más crear música feliz o música dark. Diría que me gusta más crear música dark, oscura. Me encanta esa vibra de la noche. Me parece... ¡Sí! Me encanta, la verdad. A partir, me crié en un ambiente no muy bonito, digamos. Siempre. Y es por eso que decido más que todo la noche. El día es una mentira. En la noche, todos los demonios se sacan la máscara. ¿Cuál fue mi traje favorito en el video? Diría que, obviamente, el lado oscuro. Pero, para ser honesto, la escena que más me gustó fue la transición. Es donde está el tipo malo sentado en el sillón y de la nada pasa esa transición que pega el 808. Y estoy yo, obviamente, así echado con todas las luces oscuras, el alcohol al lado mío. Esa escena, la transición, esa es mi escena favorita. La verdad que... Static Vision se pasó de mano. De mano. Pero la verdad, le estoy eternamente agradecido. Para gente que no me conoce, para gente que no conoce a Cruz Oviedo. ¿Qué quiero que sepan? No soy perfecto. Cruz Oviedo no es perfecto. No lo es. No lo es. Pero Cruz Oviedo pone muchísimo tiempo, muchísima dedicación en este estilo de música. Y lo único que les puedo asegurar es que, a pesar de que Cruz Oviedo no es perfecto, Cruz Oviedo siempre va a traer calidad musical. Siempre. Si me gustaría, para aquellos que les gusta, a los que no les gusta también, haters, pueden venir y seguirme en esta jornada. Porque la verdad que esta aventura... Pinta estar buena. Honestamente... Para crear música... ¿Cuál es la prueba más grande? ¿Cuál es el problema más grande para mí? Honestamente, encontrar instrumentales... Porque a veces no todos están buenas. Y... I like... Me encantan muchos beats que he escuchado de un montón de producers. Pero... Encontrar uno, viste... Porque es fácil encontrar uno que me guste, pero es difícil encontrar uno con el cual hay compatibilidad, you know? Like... My heart tells me what to do. Es medio... Difícil encontrar un buen beat a veces. Yo le llego, estoy soltero, y por ti no va a cambiar. Yo por ti no va a cambiar, yo no voy pa' atrás. Y pelante, musica enloquece, por encima en los palantes, reservao' na-na. Ya me harté, ya me harté. Yo picheo con quien quede, porque todas son amantes. Becate que va a cambiar lo que segur Después de no iré a